Ayúdame a sanar el corazón de la humanidad, amado Padre Creador. Padre amado Celestial Supremo, ayúdame a manifestar tu amor a través de todo lo que yo soy gracias a ti, para que a través de mi humilde servicio y ministerio, ayude a sanar el corazón de todos mis hermanos y semejantes, como así también todos los seres vivos coexistentes alrededor, hijos de tu creación perfecta y sagrada. Ayúdame, Padre amado, a amar como tú amas, a servir como tú lo haces, a seguir adelante inmutable en mi humilde servicio a tu voluntad omnipotente y todopoderosa, como así también al cumplimiento de tu ley sagrada y perfecta. Padre amado Celestial Supremo, ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia hacia la manifestación divina inmanente de luz y amor que procede de ti y a través de la cual soy uno contigo, para la bendición del bien en la mente y el corazón de toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de tu creación perfecta y sagrada. Yo soy gracias a ti y por ti un humilde servidor. Haz de mi existencia, amado Padre Creador Celestial y Todopoderoso, lo que para ti sea correcto, oportuno y necesario. Y si está en posibilidad y en tu ley, permíteme servirte siempre y por toda la eternidad. Ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia ante todo dolor, obstáculo, sufrimiento, discordia, conflicto, desarmonía, desequilibrio, iniquidad, ilusión y maldad. Y que pueda manifestar amor, sabiduría y fe hacia todos y todo a mi alrededor, en todo momento, circunstancia y lugar, conforme tu voluntad magnánima y ley sagrada, conforme mi derecho de conciencia, mi evolución y mi parte en tu plan perfecto de amor. Padre amado Celestial Supremo, ayúdame a manifestar tu amor a través de todo lo que yo soy gracias a ti, para que a través de mi humilde servicio y ministerio, ayude a sanar el corazón de todos mis hermanos y semejantes, como así también todos los seres vivos coexistentes alrededor, hijos de tu creación perfecta y sagrada. Ayúdame, Padre amado, a amar como tú amas, a servir como tú lo haces, a seguir adelante inmutable en mi humilde servicio a tu voluntad omnipotente y todopoderosa, como así también al cumplimiento de tu ley sagrada y perfecta. Padre amado Celestial Supremo, Ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia hacia la manifestación divina inmanente de luz y amor que procede de ti y a través de la cual soy uno contigo, para la bendición del bien en la mente y el corazón de toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de tu creación perfecta y sagrada. Yo soy gracias a ti y por ti un humilde servidor. Haz de mi existencia, amado Padre Creador Celestial y Todopoderoso, lo que para ti sea correcto, oportuno y necesario. Y si está en posibilidad y en tu ley, permíteme servirte siempre y por toda la eternidad. Ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia ante todo dolor, obstáculo, sufrimiento, discordia, conflicto, desarmonía, desequilibrio, iniquidad, ilusión y maldad. Y que pueda manifestar amor, sabiduría y fe hacia todos y todo a mi alrededor, en todo momento, circunstancia y lugar, conforme tu voluntad magnánima y ley sagrada, conforme mi derecho de conciencia, mi evolución y mi parte en tu plan perfecto de amor. Padre amado Celestial Supremo, ayúdame a manifestar tu amor a través de todo lo que yo soy gracias a ti, para que a través de mi humilde servicio y ministerio, ayude a sanar el corazón de todos mis hermanos y semejantes, como así también todos los seres vivos coexistentes alrededor, hijos de tu creación perfecta y sagrada. Ayúdame, Padre amado, a amar como tú amas, a servir como tú lo haces, a seguir adelante inmutable en mi humilde servicio a tu voluntad omnipotente y todopoderosa, como así también al cumplimiento de tu ley sagrada y perfecta. Padre amado Celestial Supremo, ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia hacia la manifestación divina inmanente de luz y amor que procede de ti y a través de la cual soy uno contigo, para la bendición del bien en la mente y el corazón de toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de tu creación perfecta y sagrada. Yo soy gracias a ti y por ti un humilde servidor. Haz de mi existencia, amado Padre Creador Celestial y Todopoderoso, lo que para ti sea correcto, oportuno y necesario, y si está en posibilidad y en tu ley, permíteme servirte siempre y por toda la eternidad. Ayúdame a elevar mi espíritu y conciencia ante todo dolor, obstáculo, sufrimiento, discordia, conflicto, desarmonía, desequilibrio, iniquidad, ilusión y maldad. y que pueda manifestar amor, sabiduría y fe hacia todos y todo a mi alrededor, en todo momento, circunstancia y lugar, conforme tu voluntad magnánima y ley sagrada, conforme mi derecho de conciencia, mi evolución y mi parte en tu plan perfecto de amor. esto que pido para mí, lo pido para todos los seres vivos coexistentes alrededor, que se haga siempre tu voluntad, amado Padre Creador Supremo, y no la mía. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén.